Ya esta casi hecha, bueno no casi hecha, falta, nombre todavía no tengo, ya puse descripción que pues ya le tomo todo el dato, pero es el día, en si pues tiene esas tubas bien duras y filosas, manos gruesas, mucho musculo y pueden vestir y bla bla bla, lo voy a hacer pintar marroncito con azul y azul con la vista, bueno, voy a desear la volvada, y de paso y esta huella del 15 septiembre, es de dragon city, otro juego, otro juego, ya, pues sería un stevemono, o la correcta, no se, ya hubiera visto un video que dice que no la vale, pero la cosa, un stevemono hecho, lo correcto, o lo que sea, con muchas tubas, super acorazado, o no se nota, pero pues es muy resistente, 93 metros más o menos, casi 200 metros de largo, y pues, no se si me pase, ojalá que no, y que más pues, tiene manos, mira, manos, manos, un poca huevada, ahí está, ya pues, la cara de privia, si esta huevada no tiene nombre, así que si alguien le quiere poner nombre, que le ponga, si no, yo le pongo después, que puedas imaginar, te lo provoco, yo, por supuesto, Michael Jackson es víctima de mis corridas, por eso dejó de ser negro, violador y rapero, soy el causante de que el dogue lleve agujero, me encanta dejar esos culos rojos como la capa de un torero, me llaman el violador, a mí me da igual que seas hombre o mujer, caballo, cigüeña, camello, y que mientras el ojete te pueda joder, ven, ven, te daré bien como roco, ves, ves, emotiva en cuanto lo toco, quiere salir a cazar, está loco, hasta las ballenas le saben a poco, adicto, me contó que soñaba con encurar a Jesucristo, obseso, ya me tiene cansado.